Aproximadamente a las 9 de la mañana, locatarios de la zona centro del municipio de Tijuana reportaron al número de emergencias 911, que cerca de la zona conocida como el Puente del Payaso, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, razón por la cual elementos de la policía municipal se trasladaron hasta el bulevar, prolongación Paso de los Héroes y retorno a Calle Tercera, frente al centro comercial Mexitlán, en la zona centro de la delegación que lleva el mismo nombre, en lugar encontraron a un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego en la vía pública, además los agentes localizaron sobre el puente vehicular tres casquillos percutidos, asimismo debajo de este puente a un lado de Mexitlán Plaza Centro, sobre la superficie de concreto se observaron manchas pardos rojizas, el masculino aún sin identificar en edad o en identidad, presentaba lesiones en pecho y abdomen y debido a la gravedad de sus heridas fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, momentos más tarde perdió la vida en las instalaciones del Hospital General de Tijuana, se hace saber que no se logró la detención de persona alguna relacionada con la realización de este hecho ilícito, informó para CNR Televisión, Luis González.